Esta presentación tiene por objeto presentar la estructura del procedimiento diseñado por el nuevo Código Procesal Penal de Neuquén. A lo largo de la misma vamos a analizar los aspectos novedosos que trae la nueva norma aprobada en noviembre de 2011 y pronta a implementarse. Y también vamos a ir haciendo referencia a cómo se ha diseñado el nuevo procedimiento y cuáles son los principales desafíos en términos de cambio con relación a las prácticas y la regulación normativa actual en nuestra provincia. Partimos señalando algunos de los aspectos que a nosotros nos parecen novedosos y que consideramos deben tomarse en cuenta a la hora de analizar el nuevo código. En primer lugar tenemos la finalidad de resolución del conflicto establecida por el artículo 17 del nuevo Código Procesal Penal. Decimos que este es un aspecto novedoso porque cambia bastante la lógica con la que nosotros comprendemos al procedimiento. Tradicionalmente se establece o se estudia como finalidad del procedimiento judicial en general y penal en particular la de averiguar la de averiguar la verdad. Al establecer el nuevo código que la principal finalidad del proceso penal es resolver el conflicto está dando un claro mensaje a los operadores en términos de que la averiguación de la verdad pasa por decirlo de alguna manera a un segundo plano con relación a la posibilidad de resolver el conflicto que existe entre las dos partes involucradas la víctima y el imputado en un caso concreto. Entonces esto ya nos marca una determinada actuación de las partes de acuerdo a la estructura del procedimiento que vamos a ver más adelante. En segundo lugar, uno de los temas que más relevancia ha tenido a nivel social es el de la incorporación y regulación específica del juicio con jurados populares. El artículo que establece los tribunales con jurados populares es el 35 en específico pero lo interesante del nuevo Código Procedimiento Penal es que no se limita a regular el juicio por jurados para determinados delitos, en el caso de la provincia de Neuquén para los delitos contra las personas, la integridad sexual o cualquier otro delito cuyo resultado haya sido muerte o lesiones gravísimas siempre que el Ministerio Público solicite una pena privativa de libertad superior a 15 años. Decíamos, no solo ha regulado la procedencia del juicio por jurados sino que el Código va un paso más allá y regula la forma en que se van a convocar a los jurados, la forma en que se va a hacer la selección del jurado para un caso concreto y las reglas especiales en el caso de proceder un juicio por jurados. Entonces, Neuquén se convierte en la primera provincia que incorpora en su Código Procesal Penal una regulación específica con relación a este tema que se menciona tanto como una deuda histórica de cumplimiento constitucional. En tercer lugar, otro aspecto novedoso que tenemos en el Código es el establecimiento específico en el artículo 38 de la organización judicial en forma horizontal. Básicamente, aquí nos referimos al establecimiento del colegio de jueces como mecanismo o como metodología de trabajo de organización de los jueces. Por supuesto que esto requiere una reflexión y un debate que excede a esta presentación y que tiene relación con la necesidad de regular una nueva normativa de organización judicial para lo que es al menos jueces penales en específico, ya que esto varía bastante el formato de funcionamiento del Poder Judicial en la actualidad. Pero el mandato que nos da el Código de Procedimiento Penal tiene relación con una justicia de carácter horizontal donde el juez que resuelva un recurso no va a ser el juez que esté por encima del juez que tomó la resolución original sino que va a ser un par de ese juez que simplemente tiene una función distinta. La función de revisar una decisión concreta y decir si esa decisión es ajustada o no a los mandamientos legales. Una cuarta novedad que nos trae el Código es en el artículo 39 el establecimiento de una división clara entre funciones jurisdiccionales y administrativas o al menos el mandato en ese sentido. Es decir, el Código establece que la función jurisdiccional irá por un camino y la función administrativa irá por el otro. Esto de alguna manera también ligado a lo que decíamos anteriormente de la organización judicial horizontal nos lleva a la necesidad de repensar toda la organización del Poder Judicial en materia penal ya que una de las cosas que se derivan de esta división de funciones es la imposibilidad de delegar funciones. Es decir, a partir de ahora el personal de apoyo que van a tener los jueces va a estar dedicado a las tareas no jurisdiccionales. Atención al público, atención a los litigantes, organización de las audiencias, convocatoria a las partes para las audiencias, registro de las audiencias, provisión de información específica. Pero ya no van a tener tareas vinculadas a proyectar resoluciones, colaborar con el juez en términos de tomas de decisiones. El juzgado deja de ser una isla fragmentada con relación al resto de los juzgados y los jueces pasan a tener una serie de personal de apoyo para toda aquella tarea que no tenga que ver con su función concreta. ¿Cuál es la función concreta de los jueces? Tomar decisiones sobre la base de la información que le presenten las partes en los casos concretos. ¿Cuál va a ser la función del personal de apoyo o del personal administrativo? Todo lo que no sea función del juez en los términos en los que acabamos de decirlo. Este es uno de los grandes espacios de trabajo de cara a la implementación del nuevo procedimiento penal. Porque aquí es donde más trabajo hay que realizar previamente en función a reorganizar al personal actual del Poder Judicial entrenarlo para sus nuevas funciones, reflexionar conjuntamente sobre esas nuevas funciones y la mejor forma de cumplimiento tratar de hacer una determinación más o menos clara en esto de qué es jurisdiccional y qué es administrativo que a primera vista parece una cuestión bastante evidente, pero una vez que se va avanzando en las prácticas concretas vemos que hay muchos puntos grises que hay que ir resolviendo. Entonces, este establecimiento de división de funciones conjuntamente con la Organización Judicial Horizontal es lo que nos da la pauta de la necesidad, como les decía anteriormente, de repensar la organización judicial, repensar la norma que establece la organización judicial de cara a este nuevo modelo de gestión de los despachos judiciales. Un quinto aspecto novedoso que ya tiene que ver con el procedimiento en sí es la audiencia como regla de actuación establecida en el artículo 75. Toda disputa, todo conflicto, todo espacio en el que deba decidirse entre dos posiciones contrapuestas, la de la acusación y la de la defensa, tiene que ser resuelta en una audiencia. El establecimiento de esta regla nos posibilita, nos facilita de alguna manera el pensar el procedimiento, ya que a diferencia de otros sistemas procesales donde se regulan en específico algunas audiencias pero no se establece una regla general, en nuestro caso el tener esta regla general de siempre que deba tomarse una decisión sobre un hecho controvertido, esta decisión debe ser tomada en audiencia, nos marca de alguna manera la cancha de cómo se va a desarrollar el procedimiento. Entonces, pensándolo nuevamente desde el punto de vista de los actores, el trabajo principal, el trabajo esencial del juez va a ser desarrollado tomando decisiones en audiencias. Y todo lo que no sea tomar decisiones en audiencias probablemente pueda ser trabajo delegado a personal no jurisdiccional, a personal de apoyo, a personal administrativo. Otro aspecto novedoso es lo que nosotros llamamos coloquialmente la limitación a la tinterillada, es decir, la limitación al litigio no sobre el fondo sino sobre la forma, el litigio accesorio por llamarlo de alguna manera. Los artículos 95 a 98 regulan la actividad procesal defectuosa, no nos vamos a ir refiriendo específicamente a cada artículo porque si no la presentación se va a hacer demasiado larga, pero los invitamos a ustedes a hacer una lectura de los mismos, y la regulan con esta finalidad. Siempre que existe una vulneración a los derechos y garantías de las partes en el proceso, por supuesto que puede plantearse un incidente, pedir una nulidad, pero la nulidad no puede ser la principal herramienta de litigio ni del acusador ni de la defensa. Conocemos que en no pocos casos los litigantes están más dedicados a buscar nulidades en el procedimiento que a pensar estratégicamente su caso. El regular específicamente la actividad procesal defectuosa como una herramienta vinculada a evitar que se vulneren derechos y garantías constitucionales y regular a la vez en el artículo 75 la audiencia como regla de actuación, también nos da una pauta clara en sentido que el objetivo de esta nueva norma procesal es que lo que se litigue sea el fondo, es decir, el conflicto. Ya lo decíamos, el artículo 17 nos dice la finalidad del proceso es resolver el conflicto por sobre todas las demás cosas. De la misma manera, la regulación que hace el código de la actividad procesal defectuosa en específica nos está diciendo, si bien damos esta herramienta, esta herramienta no puede convertirse en la moneda común de trabajo de los litigantes, sino que tiene que ser utilizada en aquellos casos en los que efectivamente pueda demostrarse que se ha producido una vulneración de derechos y o garantías constitucionales. Vamos a pasar ahora a hablar de los sujetos en el proceso penal y básicamente nos vamos a referir a las dos partes del litigio y al decisor. El código regula el rol de los tribunales y los distintos tipos de tribunales en los artículos 24 a 47, regula la acusación y sus distintos tipos en los artículos 55 a 73 y se refiere a la defensa en los artículos 48 a 59. Con relación a los tribunales, brevemente, solamente a manera de enumeración, nos habla de las funciones específicas del Tribunal Superior de Justicia en materia penal en el artículo 32, de las funciones específicas de los tribunales de impugnación en el artículo 33, de los tribunales de juicio en el artículo 34, de los tribunales de jurados en el artículo 35 y 43 a 47, porque, como les decía previamente, se hace cargo de regular la forma de convocatoria y selección de los jurados, de las funciones de los jueces de garantías en el artículo 36 y de las funciones de los jueces de ejecución penal en el artículo 37. Todo esto debe ser leído sobre la base de aquel principio que mencionábamos en la filmina anterior, de la organización judicial horizontal. Es decir, acá no hay una jerarquía donde un tribunal es más que otro, sino lo que se regulan son distintas funciones en relación con el tribunal que tenga que tomar la decisión. En cuanto a la defensa, los derechos del imputado están regulados y las posibilidades de intervención del imputado están regulados en los artículos 48 a 54, y los artículos 55 a 59 regulan todo lo referido a la defensa técnica. Y en cuanto a la acusación, los artículos 55 a 62 nos hablan de la víctima, y es importante también referir que el nuevo código se hace cargo de darle un mayor protagonismo a la víctima, que es una de las grandes promesas de las reformas procesales penales, en sentido de poder intervenir en el proceso sin necesidad de contar con un abogado que lo patrocine, sino de alguna manera refiriendo al fiscal como el abogado de la víctima. En los artículos 63 a 68, el nuevo código regula la figura del querellante, y en los artículos 69 a 73, regula las funciones del Ministerio Público Fiscal. Luego esto se va a ir viendo a lo largo de todo el articulado, ya que estos tres actores van a ser los que van a configurar el accionar dentro del procedimiento penal. Ahora bien, todo esto que se regula, como les decía hace un momento, en forma de listado, por decirlo de alguna manera, en cuanto a funciones, probablemente tenga una regulación más específica en las orgánicas puntuales de cada una de las instituciones. Uno de los desafíos previos a la implementación del código es contar también con las leyes complementarias aprobadas, es decir, con una nueva ley de organización de tribunales, con una nueva ley de Ministerio Público, y con una nueva ley de asistencia legal a los imputados de defensa pública, que baje a tierra todo lo que se ha regulado en términos generales en el código de procedimiento penal. Tomando en cuenta, en primer lugar, las funciones que el código les otorga a los distintos actores a través de sus artículos y también los distintos momentos del procedimiento penal. Y sobre eso vamos a pasar a hablar ahora. Queremos partir definiendo dos grandes visiones, y esto siempre es arbitrario porque se presta mucho a la discusión, pero para hacerlo esquemáticamente vamos a referirnos a dos grandes visiones del proceso penal. Por una parte tenemos la visión lineal o de trámite, que el sistema inquisitivo, el sistema escrito, ayuda a construir. Y esta visión podríamos graficarla de esta manera. Todo lo que entra va a salir por la misma puerta, por decirlo de alguna forma. Entonces tenemos una línea que inicia con la etapa preparatoria en el proceso penal y termina con la etapa de ejecución. Y salvo los casos en los que se dicte un sobreseguimiento o se archiven, todos los casos tienen que tener más o menos el mismo trámite. Incluso los casos que se sobresean o se archiven, en nuestros sistemas mixtos o inquisitivos actuales, incluso los casos que se sobresean o que se archiven, tienen que seguir el mismo trámite. Este es uno de los grandes desafíos en términos de organización, de trabajo y de litigación técnica que nos trae el nuevo código de procedimiento penal. Cambiar esa visión lineal, donde todo lo que ingresa tiene que tener el mismo trámite, seguir los mismos pasos, tener los mismos sellos, si es posible la misma cantidad de hojas en el expediente, por una visión de momentos, de finalidades, o también podemos llamarle una visión estratégica del procedimiento penal, que es a lo que nos vamos a referir en lo que resta de esta presentación y se vincula con este esquema. A diferencia de un esquema de flechas, como el que veíamos en la visión lineal, la visión de momentos o visión estratégica nos da una idea de que no todo lo que entra tiene que seguir el mismo camino, de la misma manera, en el mismo momento y con los mismos tiempos, sino que cada espacio que se regula en el procedimiento penal, cada momento del procedimiento penal, tiene una finalidad específica y nos permite, en algún sentido, ir dejando casos fuera del sistema penal. Entonces, vamos a agrandar un poco esta filmina de la visión estratégica del procedimiento penal y nosotros la referencia que hacemos es que por la misma estructura que tiene el nuevo código, este código está orientado hacia la visión estratégica, porque el código nos regula cada uno de estos momentos en su articulado. La admisión del caso está regulada en los artículos 99 a 109. La etapa preparatoria está regulada en los artículos 123 a 163. El control de mérito de la acusación está regulado en los artículos 164 a 173. El juicio oral y público en los artículos 174 a 226. El control de las decisiones judiciales en los artículos 227 a 258. Y la ejecución de la pena en los artículos 259 a 266. La idea que nosotros tratamos de transmitir con este esquema es que no todo lo que ingresa, no todo lo que entra a la etapa de admisión de caso, va a terminar en la ejecución de la pena o en el control de las decisiones judiciales, sino que cada uno de los momentos procesales regulados en el código nos da diversas herramientas que nos van a permitir separar los casos que deben seguir adelante en el curso del procedimiento penal de aquellos casos que pueden ser dejados fuera del sistema penal. Entonces, si yo quiero aplicar un archivo, un rechazo en concreto, no necesariamente voy a tener que esperar los mismos tiempos que si quiero presentar una acusación. Porque si yo voy a aplicar un archivo, probablemente sea porque no tengo posibilidad de identificar a la persona imputada o no tengo posibilidad de conseguir los medios de prueba suficientes para acreditar su responsabilidad penal. Esta decisión es una decisión que yo puedo tomar inmediatamente de conocido el caso. Y sobre eso es sobre lo que vamos a ir hablando en el resto de la presentación. No necesito tomarme todo el tiempo que dura la etapa preparatoria para tomar esta decisión. Entonces, desde el punto de vista de la acusación del Ministerio Público que pasa a ser el titular de la acción en el nuevo Código de Procedimiento Penal, uno de los principales desafíos, no solamente en cuanto a trabajo técnico y estratégico, sino también en cuanto a organización, es estructurarse de forma tal de poder tomar decisiones. No patear las decisiones para más adelante, que es un poco lo que nos imprime la lógica del trámite, la lógica lineal del procedimiento que veíamos en la filmina anterior, nos imprime esta cultura de trabajar pensando que otro va a tomar la decisión por nosotros. Bien, el nuevo procedimiento nos establece decisiones muy concretas que podemos tomar en los distintos momentos. Y sobre esto vamos a ir profundizando un poco más en el avance de la presentación. Pero queremos partir de esta premisa. Para el Ministerio Público, como titular de la acción, para el fiscal en concreto, el gran desafío es aprender a diferenciar, por decirlo de alguna manera, la paja del trigo. Es decir, poder decidir en los primeros momentos del procedimiento y no cuando se están venciendo los plazos, cuáles son los casos que efectivamente merecen una investigación, precisan de una investigación, y cuáles son los casos que no requieren investigación porque o no constituyen delito, o pueden salir por un mecanismo de desestimación, o es imposible identificar al autor. Y de los casos que merecen investigación, cuáles son los casos donde vale la pena ir a un juicio oral y cuáles son los casos que pueden salir del sistema a través de una salida alternativa. Estas son las decisiones que el fiscal debe tomar de inicio, en lo posible, con la nueva estructura del procedimiento penal. ¿Por qué? Porque como lo decíamos en la primera filmina que presentamos, la finalidad del procedimiento penal es resolver el conflicto, no averiguar la verdad histórica de los hechos. La principal finalidad del procedimiento penal resulta siendo la resolución del conflicto. Y para eso el código nos establece una serie de herramientas alternativas que vamos a poder utilizar de acuerdo al caso concreto en el que nos encontremos situados. Esto no es solamente función del fiscal, sino que el defensor también pasa a tener un rol importante en sentido de promover las distintas soluciones de acuerdo a cuál sea la más pertinente para su caso concreto. Entonces, también desde el punto de vista de la defensa, el nuevo diseño procesal nos marca también el desafío de analizar estratégicamente cada caso concreto que conozca y en función al análisis, previo consenso con su cliente, determinar cuál es la solución más conveniente y promoverla, ¿por qué no?, ante el fiscal que esté llevando ese caso. A continuación, vamos a pasar a revisar cada uno de estos momentos del proceso penal que hemos definido en este gráfico de acuerdo a la regulación que se le ha dado en el Código de Procedimiento Penal del Neuquén. No nos vamos a referir puntualmente a todos los temas que están involucrados con cada uno de estos momentos, pero sí a grandes rasgos vamos a ver algunas características que resultan relevantes para este análisis. En primer lugar, dentro de lo que es el apartado del código referido a la admisión del caso, tenemos tres grandes regulaciones incluidas. Por un lado, las acciones penales que básicamente siguen lo que ya conocemos, la acción pública. Lo interesante en cuanto a lo que hace la acción pública es que se establece claramente al Ministerio Público como el titular de la acción, es decir, el fiscal va a ser quien va a tener bajo su responsabilidad llevar adelante los casos. Las acciones dependientes de instancia privada y las acciones estrictamente privadas. Estas dos cuestiones que están en el segundo y tercer lugar en la filmina me parecen más interesantes de analizar con más detalle. Por un lado, los criterios de disponibilidad de la acción, es decir, cuándo el fiscal va a poder prescindir de la persecución penal pese a encontrarse ante un delito de acción pública. Y aquí tenemos tres grandes posibilidades. Por un lado, la de aplicar un criterio de oportunidad, que está regulada en los artículos 106 y 107, en cuyo caso el fiscal lo que va a hacer es manifestar que no desea ir adelante con un caso particular que le haya llegado a su conocimiento, no por capricho ni por arbitrariedad, que es la crítica constante a los sistemas que siguen receptando el principio de legalidad sin permitir ningún tipo de criterio de oportunidad. Cuando queremos perseguir todo, generalmente lo que ocurre es que no puede perseguirse todo y los criterios para dejar de perseguir un caso u otro quedan librados a la buena voluntad de quienes tienen a su cargo la persecución. El código regula que el criterio de oportunidad se va a poder aplicar cuando se trate de un caso de escasa relevancia, cuando exista pena natural o cuando haya una situación de conciliación o mediación. En los dos primeros supuestos, escasa relevancia social y pena natural, considero que el fiscal tiene que tomar la decisión prácticamente en forma inmediata a conocer el caso, porque un caso de escasa relevancia hoy probablemente sea un caso de escasa relevancia dentro de 10 días, 10 meses o 10 años. Lo mismo sucede con un caso donde exista un supuesto de pena natural. En los otros dos supuestos, la aplicación de la conciliación o la mediación, por el contrario, lo que sucede es que va a haber que verificar si existe posibilidad de acuerdo entre las partes y eso implica un poco más de tiempo. Con un poco más de tiempo, no me refiero a tomémonos dos años para ver si las partes pueden llegar a conciliar o mediar, sino que va a haber que hacer una serie de acciones distintas a los dos primeros casos. O sea, si yo soy fiscal, llega un caso a mi conocimiento, y no sé, por poner un ejemplo muy de laboratorio, es un caso en el que a un funcionario judicial le hurtaron el celular en la vía pública y no tiene más datos para darnos que me hurtaron el celular. En ese caso yo puedo decir, bueno, es un caso de escasa relevancia social y por tanto no voy a ir adelante con la acción y pido al juez que declare la extinción de la misma. Eso lo puedo hacer inmediatamente. Ahora, si yo soy fiscal nuevamente y viene una persona a denunciar a su vecino porque le rompió el espejo del auto que tenía estacionado en la puerta de su casa con una piedra porque tuvieron una discusión y hay un daño, yo ahí puedo pensar en la posibilidad de aplicar una oportunidad a partir de citarlos a los dos, intentar una conciliación, intentar una mediación, ver si pueden llegar a un acuerdo más beneficioso que ir adelante con un proceso penal, siempre de la mano del artículo 17 que nos establece la finalidad de resolución del conflicto. Ahora, ya en este solo supuesto de disponibilidad que estamos parándonos, que es el del criterio de oportunidad, aparecen desde las prácticas y desde la organización de las instituciones una serie de desafíos que tenemos que empezar a pensar desde el inicio de la implementación. ¿Cómo nos vamos a organizar para analizar los casos y, como les decía antes, separar la paja del trigo en términos de qué casos probablemente podrían ir hacia un criterio de oportunidad y cuáles no? Este es un análisis que tiene que hacerse al inicio del caso para, de esa manera, ocupar los recursos de forma inteligente. Es decir, para los casos en los que necesariamente voy a tener que hacer una investigación, voy a requerir más recursos, voy a requerir fiscales trabajando, coordinando con la policía. Para los casos en los que puedo aplicar un criterio de oportunidad, probablemente requiera menos recursos porque son soluciones más pacíficas, en muchos casos. Entonces, no voy a tener que hacer un esfuerzo probatorio, como sí voy a tener que hacerlo si inicio una investigación. En el mismo sentido, de repente no es lo más aconsejable que absolutamente todos los fiscales se dediquen a buscar la conciliación y la mediación. De repente resulta más eficiente que si un fiscal detecta que está ante un caso en el que probablemente podría aplicarse una conciliación o una mediación, como el ejemplo que les ponía, exista en la fiscalía o en alguna instancia judicial, o haya una detección de instancias extrajudiciales, organizaciones de la sociedad civil. Eso es una cuestión a ir discutiendo y evaluando. Exista una instancia específica o varias instancias específicas que estén especializadas en hacer conciliación o en hacer mediación. Porque de esa manera, cuando el fiscal o la fiscal detectan un caso en el que puede aplicarse una medida de estas características, pueden derivar el caso hacia las personas idóneas para instar este mecanismo. Si cada uno de los fiscales tiene que hacerse cargo de hacer conciliaciones, de hacer mediaciones, probablemente todos requieran formarse en estas herramientas y parece, en principio, una subutilización de los recursos. Porque el tiempo que les quitemos en formarse, en comprender la lógica de mecanismos que no son controversiales, se los vamos a quitar en hacer investigaciones eficientes en los casos que deseemos realmente que lleguen a juicio. Lo mismo sucede con la suspensión del juicio a prueba. El artículo 108 establece también como una posibilidad de disponibilidad de la acción la aplicación de la suspensión del juicio a prueba en aquellos casos en los que el fiscal detecte que existe una posibilidad de ejecución condicional de la pena, llegados al caso de que se dé una condena, siempre y cuando no se trate de delitos dolosos cometidos por un funcionario público en el ejercicio de su cargo o en razón de él. Nuevamente, tienen que desarrollarse pautas de trabajo que, si bien no sean obligatorias, en sentido de en todos los casos con estas características tengo que hacer esto, sí sirvan de parámetros para que los fiscales puedan analizar de inicio los casos y verificar si existe realmente esta posibilidad. Hoy en día, la suspensión del juicio a prueba toma enorme relevancia porque es una herramienta muy útil para pacificar conflictos, para gestionar la conflictividad de forma más pacífica y para dar una verdadera respuesta desde el sistema penal. Por ejemplo, en casos de personas que cometen delitos por adicciones, hay una práctica que se está debatiendo bastante en América Latina y que ha mostrado buenos resultados en otros lugares del mundo es la de establecer el mecanismo de la suspensión condicional del proceso, la suspensión del juicio a prueba, con la condición de que la persona imputada haga un tratamiento y de esa manera realmente se le da una solución, no es que se le da la suspensión y se lo deje en el olvido para que vuelva a cometer un delito. Entonces, esta herramienta también tiene que ser utilizada en forma adecuada y en forma pertinente. Lo que no podemos permitir es que estos criterios de disponibilidad funcionen como mecanismos para evadir la responsabilidad cuando los plazos están cerca de cumplirse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que los mecanismos de disponibilidad de la acción tienen que evaluarse al inicio del caso. Si yo ya tengo toda la información del caso, por ejemplo, si estoy ante un caso flagrante, entonces las decisiones las tengo que tomar al inicio, no 60 días después o 4 meses después cuando los plazos me están corriendo de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal. Esto implica una nueva organización del Ministerio Público enfocada a utilizar estos mecanismos, a potenciar sus recursos, a no subutilizarlos y también implica un fuerte control de la gestión para verificar periódicamente si estos mecanismos se están utilizando en forma adecuada o están utilizándose como parches en aquellos casos en los que no pudo obtenerse información suficiente o no se realizó un trabajo adecuado para evitar un procedimiento disciplinario porque se vencieron los plazos, por ejemplo. Y el tercer mecanismo de disponibilidad que existe es el de remisión al Convenio 169 en casos de conflictos entre integrantes de pueblos indígenas. Ahí el artículo 109, luego de una larga discusión en donde no se llegó a regular concretamente en el Código el mecanismo de aplicación de la justicia originaria, pero sí el 109 hace una remisión al artículo 9.2 del Convenio 169 de la OIT, que es el convenio referido a pueblos indígenas, por el cual cuando un conflicto penal suceda en una comunidad indígena entre miembros de la comunidad, serán las autoridades comunitarias, si existen, las encargadas de tomar una decisión con relación a este conflicto. Entonces, ahí, si se da la aplicación del Convenio 169, lo que hará el fiscal será disponer de la acción en sentido de permitir que las autoridades originarias sean las que tomen la decisión y por ende, el juez declarará extinguida la acción penal en el marco de este sistema. Y una tercera cuestión que se regula dentro del capítulo vinculado a la admisión del caso es la referida a las medidas cautelares. Y acá hay varias cuestiones interesantes para analizar que las vamos a tocar someramente para no ocupar demasiado tiempo en esto porque es un tema para discutir puntualmente como un tema individual. Pero, básicamente, lo que se inserta con el Código de Procedimiento Penal es el paradigma cautelar en la toma de decisiones de restricción de derechos durante la investigación. Entonces, por un lado, el 110 establece tres principios que son muy importantes para el uso de todas las medidas cautelares, no sólo de la prisión preventiva, de todas las medidas que restrinjan en alguna manera la libertad de una persona perseguida penalmente antes del juicio. El principio de excepcionalidad, el principio de proporcionalidad y el principio de temporalidad. ¿En qué se manifiesta concretamente la importancia de estos tres principios? En que las partes van a tener que tenerlos en cuenta a la hora de litigar la solicitud de una medida cautelar. Es decir, si yo como fiscal voy a pedir que a un imputado se le aplique una prisión preventiva, un arresto domiciliario, un arraigo, voy a tener que justificar que procede esa medida cautelar desde estos tres principios. Desde la excepcionalidad, es decir, pese a que las medidas cautelares son excepcionales, en este caso procede y voy a tener que dar los argumentos. Desde la proporcionalidad, es decir, cuán proporcional es la medida que yo estoy solicitando con relación al peligro procesal existente en el caso. Y desde la temporalidad, que personalmente considero que es lo más interesante desde la litigación, porque desde la temporalidad, yo como fiscal, lo que voy a tener que manifestar es cuánto tiempo necesito para terminar mi investigación y así evitar el riesgo procesal. Y no cuánto tiempo necesito en abstracto, sino qué acciones de investigación concretas necesito realizar en este caso concreto. ¿Cuánto tiempo me van a tomar esas acciones de investigación concretas? ¿Y por qué es importante evitar el peligro procesal y aplicarle a esta persona una medida cautelar? Entonces, los tres principios no son solamente decorativos, sino que los litigantes se van a tener que hacer cargo al momento de solicitar o cuestionar la solicitud de una medida cautelar en forma muy concreta. En el mismo sentido, cuando un acusador o una acusadora solicite una medida cautelar, va a tener que acreditar de acuerdo al artículo 114 la existencia del supuesto material, es decir, la probabilidad, la existencia del hecho y la probabilidad de participación del imputado en ese hecho. Y aquí, cuidado, que no se trata de un juicio. Estamos generalmente en un momento muy inicial del caso. Fíjense que las medidas cautelares se regulan en el momento de admisión del caso, es decir, estamos en los inicios. Entonces, tampoco se trata de exigirle al fiscal o a la fiscal que traigan prueba como para demostrar la responsabilidad penal. Pero sí tienen que lograr construir una argumentación que deje en claro que el hecho existió y que el imputado con probabilidad participó en ese hecho. Entonces, eso se va a tener que acreditar por un lado, que es el supuesto material, y por otro lado se va a tener que acreditar también la existencia del peligro procesal, que de acuerdo al 114 se regula como la posibilidad de peligro de fuga o la posibilidad de peligro de obstaculización de la investigación. Y aquí, cuidado nuevamente, esto desde el litigio no solamente implica ir a una audiencia a decir esta persona va a querer escaparse, sino que también se trata de demostrar con argumentaciones que esta persona tiene la posibilidad de escaparse. Entonces, fíjense cómo a partir de establecer esta estructura se genera en los litigantes una obligación de aporte de información muy concreta para la toma de decisión. Y finalmente, con relación a las cuestiones relevantes vinculadas a las medidas cautelares, me parece que es muy importante que el 116 establezca la obligación de resolver esto en audiencia. Importante en dos sentidos. Por un lado, porque las partes van a tener que concurrir a una audiencia a presentar su solicitud y discutirla. Y por otra parte, porque los jueces van a tener que tomar la decisión sobre la base de esa información. No van a poder irse, reflexionarlo durante días, postergar su decisión para más adelante, sino que van a tener que decidir sobre la base de lo visto y oído en la audiencia, que es la base del cambio de metodología, que las partes le aporten información de calidad al juez y que el juez decida únicamente sobre la base de la información aportada por las partes. Entonces, estas tres son las cuestiones distintivas de la regulación del código con relación a la etapa de admisión del caso. Luego viene la regulación de la etapa preparatoria, que es donde nos preparamos principalmente para el juicio, diremos, nos preparamos para tomar una decisión. ¿Cómo se inicia la etapa preparatoria? De acuerdo al código, por una denuncia, por la existencia de una averiguación preliminar o por la existencia de una investigación genérica. La denuncia está regulada en los artículos 126 a 128 del código de procedimiento penal, la averiguación preliminar está en el 129 y la investigación genérica en el 134. Es interesante referirnos aquí al tiempo que se establece para la averiguación preliminar. La averiguación preliminar son todas las acciones que se tomarán para finalmente tomar una decisión con relación a un caso concreto y el tiempo que va a tener la fiscalía conjuntamente la policía que va a ser el brazo operativo en muchos casos de los fiscales, la policía judicial o la policía como la conocemos hoy en día porque la policía judicial todavía no existe más que en una mención normativa les decía este es el plazo que van a tener la fiscalía y la policía para recoger elementos que les permitan tomar una decisión en los términos del siguiente escalón de esta filmina que es la valoración. Ahora, ¿qué me gustaría diferenciar en este momento? En un caso flagrante yo no requiero de 60 días porque en un caso flagrante yo tengo todos los elementos en el momento en el que conozco el caso para tomar una decisión. En un caso como veíamos en la filmina anterior donde existe escasa relevancia social o donde existe pena natural yo tampoco requiero los 60 días. No quiero hacer de esto una regla pero me parece que en la generalidad de los casos estas son informaciones que yo puedo recuperar inmediatamente conocido el caso. Entonces cuidado con el plazo de 60 días para la averiguación preliminar que el código en el 129 no dice en todos los casos se tomarán 60 días para hacer una valoración. Lo que el código dice es que el plazo máximo de la averiguación preliminar es de 60 días y dentro de esos 60 días como establecemos en la parte de la filmina vinculada a la valoración dentro de esos 60 días el fiscal tendrá que tomar una decisión ya sea la desestimación porque el hecho no constituye un delito porque no existen elementos suficientes para establecer quién cometió el hecho o no existen elementos suficientes no existe posibilidad de conseguir prueba suficiente ya sea la aplicación de un criterio de oportunidad ya sea la remisión a conciliación o mediación como veíamos antes el archivo del caso o la apertura de la investigación estas cinco cuestiones estas cinco posibilidades de decisión que el código le da al fiscal no pueden tomarse en todos los casos al momento de vencerse el plazo de los 60 días habrá casos en los que de inicio intuyamos que es necesaria una investigación entonces en esos casos los 60 días nos servirán para verificar con mayor certeza si tenemos chances reales de llevar esa investigación adelante habrá casos por el contrario en los que de inicio vamos a tener la certeza de que es imposible averiguar qué es lo que pasó el ejemplo que les ponía antes me hurtaron el celular y no puedo ni siquiera describir a la persona que me lo hurtó lo único que les digo es me hurtaron el celular bien ahí no tenemos chance de investigación para ningún lado entonces en el medio hay un universo de grises eso es verdad pero lo que yo tengo que generar digamos lo interesante para el trabajo de la fiscalía lo productivo para el trabajo de la fiscalía es generar un mecanismo de análisis inicial de los casos que permitan detectar cuáles casos corresponden a cada una de estas posibles salidas y cuáles son los casos en los que efectivamente debe abrirse la investigación porque si yo no genero un mecanismo de análisis ya sea una fiscalía de análisis o una unidad de análisis específica dentro de la fiscalía una unidad que vea todos los casos que ingresan a la fiscalía y pueda irlos separando de acuerdo a las posibilidades existentes en el caso si yo no genero esto entonces lo más probable es que el gran problema que tenemos en la mayoría de las fiscalías de la excesiva carga procesal no se solucione ¿por qué? porque les voy a estar dando casos a los fiscales con el mismo mecanismo que opera en un sistema mixto y voy a estar generando que los fiscales tengan que tomar decisiones absolutamente disímiles y diferenciadas en los casos que les son asignados sobre la base de ese tipo de trabajo es muy difícil que un fiscal pueda diferenciar la paja del trigo y dedicarse efectivamente al trigo sino que probablemente el principal criterio para ir adelante en su trabajo va a ser que los plazos no se venzan entonces cuidado con esto porque para hacer una correcta valoración lo más recomendable es generar por un lado protocolos desde la fiscalía para la aplicación de las distintas salidas posibles de forma tal de disminuir al máximo posible la arbitrariedad como criterio y por otro lado generar como les decía unidades fiscalías grupos con el nombre que queramos pero generar instancias que se dediquen al análisis inicial de los casos y los proyecten y de acuerdo a la proyección que hagan recién hagan la repartición del trabajo entre los diversos fiscales el tercer escalón de esta filmina ya nos habla de la investigación entonces si yo he decidido dentro de estos 60 días iniciales abrir un caso a investigación ahí ya ingreso en un terreno mucho más complejo porque básicamente cuando yo decido y esto también es bien importante de instalarlo de inicio cuando yo decido abrir una investigación mi principal meta probablemente sea llegar a juicio con el caso o si no llego a juicio aplicar un mecanismo simplificado es decir un procedimiento abreviado un juicio abreviado mi meta no va a ser aplicar una conciliación porque si yo quiero investigar lo que quiero hacer es recoger prueba y probablemente si quiero recoger prueba lo que voy a querer hacer es demostrar en un juicio que esta persona es penalmente responsable por supuesto que voy a encontrar excepciones casos en los que a partir de la investigación me de cuenta que la solución del conflicto más apropiada es la suspensión o es la mediación y la aplicación del criterio de oportunidad en consecuencia pero esos casos van a ser excepcionales porque yo parto de la base de que asumimos que esa identificación de casos debe hacerse dentro de los primeros 60 días que me llevan a mí a valorar hacia dónde voy a ir qué camino voy a tomar entonces si yo abro una investigación ya en lo que refiere a la investigación el momento de la etapa preparatoria nos regula los distintos mecanismos que va a poder utilizar la fiscalía y la policía para investigar del 135 al 164 están regulados todos esos mecanismos los tienen ahí en la filmina no los voy a reiterar lo que sí me interesa señalar y que me parece muy importante de la regulación del código de Neuquén es que estos son medios de investigación no son pruebas es decir el hecho de pedir el informe de un experto nos convierte al informe que hace ese experto cuando se lo pido en la prueba la prueba va a ser una vez llegados al juicio la declaración del experto contándonos qué le pedimos en el informe y cuáles fueron sus conclusiones lo mismo con los reconocimientos con los exámenes corporales son mecanismos de investigación que le van a servir a la acusación para verificar si tiene elementos suficientes para probar que el hecho existió y que esta persona es penalmente responsable de ese hecho en el juicio por eso en el 155 y el 156 con muy buen tino se regula la posibilidad de adelanto probatorio en casos excepcionales es decir cuando yo quiero que de una de estas medidas de investigación surja una prueba por ejemplo pedí el informe de un experto y este experto acaba de ganar una beca y se va a ir por 6 años a vivir al extranjero y yo no lo voy a tener declarando en el juicio y no existe otro experto que pueda dar las conclusiones que él sacó en su informe yo voy a poder pedirle al juez el adelanto de esa prueba para que se le tome la declaración al experto con las mismas características que esa declaración tendría en el juicio es decir con un examen directo un contraexamen por la contraparte con el juez presente con un registro en lo posible audiovisual de esa declaración para una vez llegados al juicio poder introducir este adelantamiento probatorio como prueba pero son casos excepcionales en la mayoría de los casos lo que yo voy a hacer es colectar una serie de evidencias que como les mencionaba me van a servir para decidir si tengo elementos suficientes para probar el caso en el juicio y el máximo de duración de la investigación de acuerdo al código es de cuatro meses nuevamente hago la misma referencia que hacía anteriormente con relación a los 60 días es el máximo de duración no quiere decir que en todos los casos que me lleguen a conocimiento como fiscal yo voy a tener el derecho a los cuatro meses por eso cuando discuta una medida cautelar por ejemplo es muy importante que se establezcan cuáles son las medidas de investigación concretas que yo requiero para este caso y cuánto tiempo me van a llevar esas medidas de investigación porque eso en alguna medida es lo que determina la duración de la investigación en este caso concreto dentro de un marco general normativo que es el de la investigación no puede superar los cuatro meses una vez que yo termine la investigación sea los cuatro meses si se trata de un caso sumamente complicado o sea al mes y medio al mes a los 20 días si se trata de un caso más sencillo voy a tener que sacar una conclusión que va a ser voy a poder decidir acusar cuando considere que tengo elementos suficientes para aprobar el caso en el juicio voy a poder decidir sobreseer cuando considere que de la investigación resulta que o bien el imputado no participó o bien yo no tengo elementos suficientes para demostrar su participación o voy a poder solicitar la suspensión del juicio a prueba les reitero lo que ya les mencioné con anterioridad desde mi punto de vista en los primeros 60 días es donde tendrían que surgir la mayor cantidad de casos que vayan a suspensión del juicio a prueba porque asumo que no se requiere una investigación para definir esta posibilidad de salida pero también tengo claro que habrá casos en los que la defensa sea la que se niega a suspender el juicio a prueba en los que prefiere ir al juicio y también en alguna medida dado que el imputado tiene que prestar su consentimiento es un derecho del imputado ver sus chances durante la investigación y negociar una suspensión un poco más adelante ya durante la investigación pero por regla general por lo menos pensando el trabajo desde la acusación esta es una medida que debería darse dentro de los 60 días que dura la averiguación preliminar finalmente vuelvo al inicio de la filmina para hacer una referencia muy breve a la regulación de la investigación genérica del 134 del código la investigación genérica es una herramienta que por algunas de las personas que participaron en la discusión de este código ha sido bastante resistida sin embargo a mí me parece que es un gran avance porque uno de los problemas que se generan los sistemas penales con las desestimaciones y la aplicación de criterios de oportunidad es que en los casos en que se aplican estas medidas porque sobre todo con la desestimación cuando se aplica esta medida en función a que no existen elementos suficientes o no existe posibilidad de identificar al autor es decir concretamente en los casos de NN de autor desconocido queda una gran sensación de impunidad y desde el punto de vista de las víctimas queda una gran sensación de injusticia fui al sistema penal y el sistema penal no pudo hacer nada por mí la investigación genérica por su regulación en el 134 aparece como una herramienta interesante para trabajar en disminuir estas sensaciones ¿por qué? porque el 134 nos establece que la investigación genérica procederá cuando resulte necesario investigar alguna forma especial de criminalidad o cuando algún hecho la haga aconsejable entonces ¿cuál es mi planteo? los casos que se desestimen los casos que se archiven los casos que no vayan adelante con ninguna salida porque no existen elementos suficientes porque no existen posibilidades de identificar al autor no pueden quedarse en el olvido sino que tienen que servirle al ministerio público y a la policía para confeccionar bases de información y esa información es la que tiene que posibilitar la apertura de investigaciones genéricas si esta denuncia que yo les mencionaba en algún momento de me hurtaron el celular se repite todos los días a la misma hora en el mismo sector geográfico y no tenemos identificado al autor o los autores entonces yo puedo abrir una investigación genérica sobre ese hecho que se reitera y sobre el que no tengo demasiados datos a través de las denuncias individuales para ver si puedo hallar al autor o los autores de todos los hechos que he tenido denunciados y en los que no he podido ir adelante con ninguna de las posibilidades de mayor calidad que me brinda el código si todos los meses durante los primeros 10 días del mes tengo denuncias de robo de automotores en un sector de la ciudad pero no tengo más datos de las denuncias de me robaron el auto en la calle X esquina 1 entonces a partir de juntar esa información de analizarla de identificar patrones yo puedo abrir una investigación genérica que me permita identificar al autor o autores de todos los hechos que tengo denunciados y sobre los que no he tenido respuesta para las víctimas entonces esta es una herramienta que puede resultar muy útil si la utilizamos para potenciar la información que ingresa la fiscalía a través de las denuncias y en la que no tenemos una respuesta concreta en el momento en el que las víctimas denuncian entonces volviendo a esto que les decía de las decisiones de desestimación de aplicación de criterio de oportunidad de archivo son decisiones que tienen que tomarse rápidamente esto no implica necesariamente decirle a las víctimas no vamos a hacer nada por usted sino que implica explicarles que con la información que tenemos en este momento no podemos hacer nada pero que esa información va a ser utilizada y si tenemos resultados concretos más adelante les vamos a comunicar fíjense como son dos escenarios absolutamente distintos pero son los dos mejores sobre todo si los sumamos es decir si potenciamos el trabajo a partir de las investigaciones genéricas son escenarios mejores que el escenario típico de la víctima que denuncia y da vueltas por los tribunales durante años o durante meses en el mejor de los casos sin que nadie le dé una respuesta y la probable respuesta que le dan una vez que llegamos al juicio y la llamamos a declarar es que no va a declarar porque acabamos de cerrar un acuerdo con el imputado y no vamos a hacer el juicio entonces estas son las cosas que tenemos que variar y la etapa preparatoria si bien el momento central del proceso en un caso que va a ir a juicio es el juicio la etapa preparatoria genera a la fiscalía sobre todo el enorme desafío de estructurarse para tomar decisiones pertinentes en los tiempos adecuados es decir no la misma decisión en todos los casos no las decisiones en el mismo momento en todos los casos vuelvo a lo que les decía en la filmina anterior con relación a la defensa la defensa acá también tiene un trabajo muy importante y es el de la proactividad si yo como defensora identifico que para mi cliente es mejor ir a una suspensión del juicio a prueba que seguir adelante esperando el juicio puedo proponérselo al fiscal o la fiscal del caso para ver si podemos llegar a un acuerdo en un tiempo más breve del tiempo que le va a llevar al fiscal a hacer toda la investigación sobre todo en aquellos casos en los que hay una persona detenida que son los casos más gravosos la siguiente el siguiente momento que se regula en el código de procedimiento penal es el control de mérito de la acusación que para muchos es conocido como la etapa intermedia es el momento en el que la fiscalía ya ha decidido que este es un caso para juicio presenta la acusación y lo que se va a controlar es justamente la calidad de esa acusación cumple con todos los requisitos formales describe efectivamente un hecho que constituye un tipo penal tiene elementos suficientes para acreditar que la persona que está acusando es la responsable penalmente de ese hecho que constituye un tipo penal esos elementos suficientes son elementos legalmente obtenidos todas estas cuestiones se van a discutir en la audiencia de control de la acusación entonces ¿qué es lo que va a suceder? el fiscal va a presentar la acusación esto se va a comunicar a la víctima y a la querella en el caso de que exista para que se pronuncien sobre la acusación se va a comunicar desde la oficina judicial a la defensa para que la defensa tenga la posibilidad de conocer la acusación y de presentar prueba para lo que va a ser su teoría del caso en el juicio una vez pasada esta etapa de comunicaciones se va a hacer una audiencia y esta audiencia creo yo es uno de los momentos a los que más atención hay que prestarle en el nuevo procedimiento penal para que no se convierta en una mera formalidad esta audiencia es una audiencia filtro porque aquí el juez de garantías va a tener a su cargo la tarea de verificar todo lo que les he mencionado antes la acusación cumple con los requisitos formales describe efectivamente un delito vincula correctamente a la persona que se está acusando o a las personas que se están acusando tiene prueba suficiente la prueba que presenta ha sido obtenida en forma legal no existen posibilidades alternativas al juicio como la reparación o la conciliación para mejor aplicar el artículo 17 del código de procedimiento penal todas estas cosas el juez las va a tener que verificar en la audiencia por supuesto que no las va a verificar de oficio sino que va a tener que verificarlas a partir del trabajo que haga la contraparte es decir la defensa oponiéndose a la acusación entonces cuando digo oponiéndose no quiero decir que la defensa deba concurrir a la audiencia de control de la acusación estableciendo como máxima me opongo a todo sino que si la acusación no cumple con requisitos formales la defensa va a tener que manifestarlo en concreto y va a tener que manifestar cuáles son los requisitos formales que se han incumplido para que el juez pueda verificar si son subsanables en ese momento o si tiene que pedirle a la fiscalía que realice alguna tarea adicional para subsanar esos requisitos si la defensa considera que el hecho no constituye delito bueno ahí estaríamos en un problema es un caso bastante raro yo diría del laboratorio que se dé porque si la fiscalía ha decidido presentar una acusación en la mayor parte de los casos va a ser porque tiene un relato de hecho que constituye un delito pero si la defensa considera que no está correctamente descrito el delito entonces tendrá que manifestarlo en concreto para que el juez tome en consideración la posición de la defensa y o bien le pida a la fiscalía que aclare determinados términos determinadas partes de la acusación o bien perdón o bien le dé la razón a la defensa en caso que la fiscalía realmente no pueda aclarar la situación y finalmente y por esto lo pongo como un tema específico en la parte de control de la acusación se darán las discusiones probatorias y con relación a las discusiones probatorias en la audiencia de control de la acusación se van a discutir tres cuestiones primero la legalidad esto ojo no quiere decir que sobre cada prueba que presente el fiscal deba discutirse si ha sido obtenida en forma legal o no lo que quiere decir es que este es el momento para que la defensa manifieste si considera que alguna de las pruebas presentadas por la fiscalía ha sido obtenida en forma ilegal faltando a las normas que regulan la obtención de la evidencia en el código de procedimiento penal dentro de las discusiones probatorias si existen discusiones de legalidad deben ser en la audiencia las primeras que se den dentro de las discusiones probatorias ¿por qué? porque la legalidad es un presupuesto para el resto de las discusiones entonces esta audiencia va a funcionar en la lógica de resolución de incidentes no es que el juez va a resolver al final sobre todo sino que el juez va a ir resolviendo paso a paso en la audiencia sobre cada uno de los planteos que haga la defensa si la defensa plantea la ilegalidad de este las herramientas que se secuestraron en un allanamiento realizado y el juez decide darle la razón a la defensa y excluye la posibilidad de incorporar esa prueba por haber sido ilegalmente obtenidas no tiene sentido que luego se discuta la pertinencia ahora si la defensa plantea la ilegalidad de las herramientas que se secuestraron en un allanamiento y el juez toma en consideración los argumentos que aporta la fiscalía y dice no el allanamiento fue legal las herramientas ingresan la defensa tiene una segunda chance de discusión de la misma prueba con relación a la pertinencia si esas herramientas no son pertinentes para acreditar para aprobar ningún hecho relevante para el tipo penal entonces puede decir bueno usted me dice que fueron legalmente obtenidas pero no es pertinente que ingresen la pertinencia siempre va a tener este un marco un poco más flexible de análisis por parte de los jueces porque en definitiva los jueces de esta audiencia no están viendo el juicio están haciendo un control de la acusación entonces la pertinencia de repente se va a decidir con criterios más flexibles que la legalidad pero son dos discusiones distintas y dos momentos distintos de discusión dentro del gran momento de discusiones probatorias la discusión sobre la legalidad de la prueba en sentido de se cumplieron o no se cumplieron los procedimientos y en consecuencia se vulneraron o no derechos la discusión sobre la pertinencia de la prueba en sentido de los elementos que se aportan sirven para acreditar hechos que se vinculan con el tipo penal que se está acusando o no sirven si sirven son pertinentes si no sirven no lo son y el juez en principio tiene la facultad de dejarlo fuera esto el clásico ejemplo que se da es cuando la acusación presenta 50 testigos que van a ir a declarar lo mismo 50 es como sobreabundante no es pertinente llevar 50 personas que digan lo mismo ahí el juez no va a dejar afuera los 50 pero si puede limitar el número de testigos si es que van a ir a declarar todos exactamente lo mismo y el tercer momento dentro de lo que hace a las discusiones probatorias es el de las convenciones qué hechos pueden acordar la fiscalía y la defensa como ya aprobados y por lo tanto no van a requerir de prueba una vez que se ingrese al juicio esto para qué sirve sirve para que el juicio verse en forma prioritaria sobre él o los hechos en los que efectivamente existe una controversia si por ejemplo hay una muerte la defensa asume que este su defendido produjo esa muerte pero está discutiendo el dolo entonces quizás no sea necesario o sea la acusación dice fue un homicidio doloso y la defensa dice hay una causa de justificación fue legítima defensa en ese caso se puede convenir que la causa de la muerte resulte convenida en la audiencia de control de la acusación ¿por qué? porque no se está discutiendo si lo mató o no lo mató el acusado o la acusada lo que se está discutiendo es si lo hizo con dolo o si lo hizo para defenderse entonces llevar a un perito que nos diga que el arma que tenía el acusado se corresponde con la bala que encontraron en el cuerpo y que las huellas que se encontraron en el arma son del acusado y etcétera etcétera de repente no es necesario para el hecho controvertido en este caso esas son las cuestiones que van a tener que considerarse en la audiencia de control de la acusación insisto mucho en esto el juez no va a poder considerar estas cuestiones de oficio sino que la defensa aquí va a tener que tener una tarea muy proactiva en pos de cerrarle a la fiscalía la posibilidad de aportar mucha prueba sobre hechos no controvertidos y disminuir su obligación sobre la verdadera controversia y finalmente en la decisión judicial que salga de la audiencia tendrá que haber una resolución sobre cada uno de los puntos que se han planteado sobre cada una de las oposiciones de la defensa y en esa decisión se resolverá en caso de que así se determine si de repente se llega a una conciliación y el caso no llega a juicio o se excluye toda la prueba por ilegal y por lo tanto no hay materia para el juicio entonces el juicio no se abrirá pero si luego de la audiencia se resuelve que existe un hecho que constituye un delito que la persona que está vinculada es con probabilidad del autor y que la fiscalía tiene elementos suficientes como para discutir estas cuestiones en juicio entonces el juez va a hacer la apertura a juicio estableciendo cuál es el tribunal competente cuál es la acusación admitida es decir cuáles son los hechos concretos que van a constar en esa acusación cuáles son las convenciones probatorias aceptadas cuáles son las pruebas admitidas y cuáles son las pruebas rechazadas con fundamento una vez que tengamos este auto de apertura a juicio ya estamos en condiciones de pasar al siguiente momento que es el momento del juicio oral y público donde tenemos varias modalidades en el código principalmente la novedad es el establecimiento de jurados populares para algunos casos como les mencionaba al principio de esta presentación vamos a tener juicios también con jueces técnicos hay un procedimiento especial regulado para los casos de acción privada que es un procedimiento bastante más sencillo en cuanto en función a los delitos que operan que prosperan por acción privada son delitos en general bastante simples y donde no va a haber intervención del estado existe la posibilidad del procedimiento abreviado como mecanismo simplificado con una cuestión interesante que puede haber un acuerdo pleno puede haber un acuerdo parcial o puede darse un juicio directo que son tres modalidades diferenciadas de procedimiento les dejo que lo lean en el código porque si no esta presentación se va a ser eterna también existe una posibilidad especial para asuntos complejos donde los tiempos son un poco más prolongados en función a las necesidades tanto de la investigación como del juicio y también existe un procedimiento especial para la aplicación de medidas de seguridad esos son los seis tipos de juicio que regula el código procesal penal como les decía dentro del procedimiento abreviado con tres modalidades diferenciadas ¿cuáles son los aspectos comunes? la función del juez técnico en todos va a ser dirigir la audiencia y dirigir la audiencia no es necesariamente una tarea de pasividad porque por una parte el juez va a tener que tener claro en cada momento del juicio así como hemos visto a grandes rasgos que el proceso penal en general está estructurado en distintos momentos con distintas finalidades dentro del juicio como así lo veíamos en la etapa preparatoria también con la toma de decisiones va a haber distintos momentos con distintas finalidades para simplificarlo mucho podemos decir que va a haber tres momentos el momento de anuncio de la información constituido por los alegatos el momento de producción de la información constituido por el debate donde las partes van a aportar su prueba y el momento de valoración de la información constituido por los argumentos orales en conclusión o alegatos de clausura luego de eso va a estar el momento de valoración judicial donde los jueces van a discutir para dar su sentencia dirigir la audiencia tiene que ver con tener claro cuál es la finalidad de cada uno de esos momentos qué pueden las partes hacer en cada uno de esos momentos y qué no pueden hacer las partes en cada uno de esos momentos si nosotros logramos construir un procedimiento en el que las decisiones se tomen en los momentos pertinentes la audiencia de control de mérito de la acusación se convierta en un filtro real que nos permita llegar a juicio con aquellas cuestiones que merecen llegar a juicio donde hay un trabajo efectivo y real por parte de la acusación entonces probablemente el juicio sea un espacio muy armónico en términos de desarrollo pero de todas maneras el juez técnico tiene que tener mucha atención a que esa armonía se dé a que las partes no intenten hacer cualquier cosa en cualquier momento sino que las partes tengan clara cuál es su obligación y cuáles son sus derechos en cada uno de los momentos de desarrollo del juicio por eso decimos que en alguna medida el juez sobre todo en las etapas iniciales de la implementación tiene un rol fuertemente pedagógico porque de su dirección va a depender que las partes litiguen correctamente o no lo hagan en muchos casos otra cuestión común es que se establecen los principios de inmediación del juez y las partes y de continuidad la suspensión de la audiencia de juicio aparece sólo como excepción es decir la regla es que una vez que el juicio inicia termina por supuesto que esto no quiere decir que tengan que estar 24 horas 7 días de la semana pero sí que una vez que yo constituí un tribunal ya sea técnico o con jurados populares ese tribunal sólo puede abocarse a un juicio hasta tanto lo termine hay que desterrar la práctica de tribunales viendo varios juicios en paralelos porque eso va en desmedro del principio de continuidad este les decía la suspensión se establece como excepción en muy pocos casos y con un plazo máximo de 10 días no más de dos veces en el mismo juicio este bajo el riesgo de tener que declarar nulo el juicio y volver a realizarlo otra cuestión que es muy importante y se establece en el código es la cesura es decir el juicio realizado en dos fases de discusión por un lado la discusión sobre la existencia del hecho y la participación de la persona acusada en el hecho la responsabilidad penal el establecimiento de responsabilidad penal y una vez determinada esa responsabilidad recién una fase de discusión de la pena que también resulta interesante en términos de los juicios con jurados populares porque los jurados populares participan solamente en la primera fase los jurados populares determinan si la persona acusada fue o no fue responsable del hecho por el que se lo acusa pero la discusión sobre la pena se da en todos los casos ante un juez técnico una cuarta cuestión común es que las partes presentan sus casos y producen su prueba en términos de litigación cada una de las partes litigantes lleva su teoría del caso al juicio los jueces por el contrario no pueden tener teoría del caso y no producen prueba es decir los jueces no pueden por más que consideren que sería mejor escuchar a otro perito llamarlo de oficio los jueces no pueden hacer preguntas a los testigos o peritos que aporten las partes los jueces tienen que limitarse a ver si las partes prueban o no los casos que han presentado en sus alegatos de apertura esto es muy dificultoso pero también desde el punto de vista pedagógico los jueces tienen que ser muy rigurosos en términos de no meterse en los casos de las partes de forma tal de educar a los litigantes para que hagan su trabajo en forma correcta y finalmente en todos los juicios el trabajo de las partes en el final es hacer un alegato valorando todo lo presentado es decir en alguna medida las partes al hacer su alegato de clausura valoran la prueba ofreciéndole un proyecto de sentencia a los jueces que por supuesto los jueces podrán tomar en cuenta o no de acuerdo a como ellos decidan valorar la prueba pero la cancha rayada para los jueces es la prueba que efectivamente se ha producido en el juicio y eso es lo único que van a poder valorar ¿cuáles son los aspectos distintivos entre un caso y otro? en el caso de juicio con jueces técnicos los jueces tienen que deliberar y fundamentar la sentencia en el caso de juicio con jurados populares por un lado antes del juicio va a haber una audiencia previa de selección del jurado donde van a asistir tanto la acusación como la defensa van a poder conocer a los candidatos a integrar ese jurado que van a haber sido sorteados previamente por la oficina judicial van a poder recusar a candidatos que consideren que están prejuiciados que no van a ser imparciales que tienen algún tipo de interés en resolver de una manera u otra el caso y de esa forma van a tener participación directa en garantizarse el tribunal más imparcial posible una de las obligaciones que establece el código es la obligación de integración plural es decir igualdad de géneros en lo posible que haya seis mujeres y seis hombres que sean de distintas distracciones sociales que sea lo más plural posible de forma tal también de garantizar la imparcialidad el tribunal de jurados populares se va a constituir con 12 jurados titulares y 4 suplentes que van a asistir en caso de que alguno de los titulares tenga un inconveniente y deba abandonar el juicio los jurados populares deliberan de acuerdo a las instrucciones que les va a dar el juez técnico y acá aparece en el caso de los juicios con jurados populares una obligación más del juez que va a dirigir la audiencia que es instruir al jurado previamente el juez técnico va a tener una audiencia en privado con ambas partes con la acusación y la defensa para discutir las instrucciones pero este también va a ser un tema y no me voy a detener porque también es un tema que da para muy largo pero es uno de los temas en los que más vamos a tener que trabajar porque es un tema absolutamente nuevo en nuestro sistema el de la construcción de instrucciones a los jurados que básicamente en qué van a consistir en explicarle el lenguaje llano y sencillo al jurado cuáles son los elementos del tipo penal que tiene que considerar si se probaron o no para decidir si esta persona es o no responsable esto es interesante porque no está muy difundido que el juicio por jurado tenga esta obligación y eso lleva a pensar que los jurados pueden libre y alegremente decidir si o no tirando la moneda cuando no es así el juez técnico va a tener un trabajo ese trabajo previamente lo va a consultar con las partes en cuanto a las instrucciones y luego va a tener la obligación de instruir al jurado sobre qué aspectos tienen que discutir y qué tienen que valorar para que el jurado finalmente tome su decisión el jurado no tiene que fundamentar su decisión esta también ha sido una de las grandes discusiones durante el tratamiento del código pero las instrucciones del juez técnico van a ser las veces de fundamentación entonces fíjense cómo en este juicio el juez técnico también tiene un rol protagónico importante y finalmente otro aspecto distintivo en otro de los procedimientos que se establece en el de acción privada es que a diferencia de los juicios en acción pública donde una vez que hay un auto de apertura a juicio ya no hay vuelta atrás no podemos buscar otra solución distinta del juicio y la resolución por un juez técnico o popular en los procedimientos de acción privada va a haber una instancia de conciliación previa a la audiencia de juicio cuál es el fundamento de esto que a diferencia de todo el procedimiento que hemos descrito para los delitos de acción pública en los delitos de acción privada generalmente las cosas van a depender más que nada del accionar de las partes entonces desde el estado hay que brindarles una posibilidad previa al juicio de arreglo compositivo de conciliación porque volviendo al 17 del código es menos violento un acuerdo que una decisión de un juez donde las partes no intervienen sino que dejan la decisión en cabeza de otra persona ya llegando al final el momento del control de las decisiones judiciales lo que conocemos como recursos también genera aspectos novedosos y muy importantes de resaltar por un lado en cuanto a las reglas generales hay cuestiones que son bastante conocidas solo puede impugnar quien está legitimado a hacerlo para impugnar se debe acreditar agravio y esto si bien no quiero decir que no sabemos de qué se trata el agravio si pasa a ser importante en términos del método de discusión del recurso que se establece en el código como dice la línea final las impugnaciones se van a resolver en audiencia y esto implica que las partes van a tener que discutir en audiencia es decir quien recurra va a tener que concurrir a la audiencia a presentar el caso y a acreditar concretamente en qué se da el agravio puntual por el que está presentando el recurso y la contraparte va a tener la posibilidad de fundamental en audiencia también porque ese agravio no existe o no debe ser considerado como tal entonces a diferencia de los enormes escritos donde yo tengo la posibilidad de expandirme enormemente sin ningún tipo de precisión la característica principal de la audiencia es que me exige esa precisión yo no voy a poder ir a una audiencia a recitar de memoria los pactos internacionales ni a desarrollar la doctrina sobre la doble conforme de acuerdo a todos los autores conocidos sino que voy a tener que ir a la audiencia a demostrar cómo en mi caso concreto se produjo un agravio que me trajo hasta este momento entonces la acreditación del agravio agregaría yo esa línea debe ser precisa el juez no tiene una obligación de adivinar dónde está el agravio sino que la parte que recurre tiene la obligación de marcarle precisamente en qué momento se produjo ese agravio durante la audiencia siguiendo con las reglas sólo se admite el recurso de revocatoria esto también es importante porque el recurso de revocatoria es un recurso que decide el mismo juez que está decidiendo entonces ¿por qué esto es importante? porque al establecer esta regla que la audiencia sólo procede para controlar una decisión la revocatoria yo estoy impidiendo que las audiencias se suspendan a causa de la presentación de un recurso que quizás quienes estén escuchando esto piensen eso es ridículo pero les aseguro que hay muchos sistemas en los que el fracaso de las audiencias se debe a que los litigantes presentan apelaciones en medio de las audiencias que obligan a la suspensión de la audiencia concreta entonces la revocatoria que implica la reserva es decir por ejemplo para poner un ejemplo concreto estamos en un juicio oral yo objeto una pregunta que hizo mi contraparte el juez no me hace lugar a la objeción para mí es muy importante que esa pregunta no se haga porque me perjudica entonces pido revocatoria pido reconsideración y el juez nuevamente me dice no no le voy a hacer lugar a la objeción conteste el testigo la pregunta la reserva del recurso queda hecha en qué sentido si en la sentencia la decisión me perjudica y el perjuicio está fundamentado en la respuesta que dio el testigo a la pregunta que yo objeté yo tengo abierta la posibilidad del recurso porque en el momento concreto en que se produjo esa respuesta yo marqué que me estaba causando perjuicio o más bien yo marqué que podía llegar a causarme perjuicio una vez que se tomara la decisión entonces el haber marcado con el recurso de revocatoria mi disconformidad me permiten a mí tener este reserva de un recurso posterior ¿sí? otra de las reglas que se establece es que nunca puede modificarse la resolución en perjuicio de quien pidió el control y como les decía todas las impugnaciones se resuelven en audiencia lo que a mí me parece importantísimo en términos de que va a cambiar mucho la dinámica de presentación discusión y resolución de los recursos ¿cuáles son las decisiones impugnables? y esta es otra cuestión muy importante concretamente se puede recurrir las decisiones que involucren poner fin al proceso o resuelvan una medida cautelar esto lo establece el artículo 233 ¿esto qué implica? que en el caso de la objeción que les ponía anteriormente en el ejemplo anterior cuando yo pido la revocatoria y el juez me dice no le voy a dar la razón procede el testigo con la respuesta yo en ese momento no puedo presentar un recurso contra esa decisión porque esa decisión no está terminando el proceso el proceso va a terminar en este caso con la sentencia entonces lo que yo sí puedo recurrir es la sentencia condenatoria la decisión que termina el proceso es la que decide la extinción de la acción penal entonces esa es una decisión que yo voy a poder recurrir o si no la decisión que resuelve una medida cautelar esto en alguna medida lo que genera en términos prácticos es una disminución muy grande de los tiempos en los procesos concretos ¿por qué? porque lo que se está impidiendo es que se recurra absolutamente toda decisión que el juez tome en contrario de una parte yo no puedo recurrir a un juez que decidió la decisión de un juez que decidió que es competente cuando yo planteé su incompetencia no puedo recurrir la decisión concreta de permitir que una prueba sea tomada como legal cuando yo planteé su ilegalidad ¿por qué? por lo que se establece en la segunda línea de esta parte de decisiones impugnables si el gravamen puede repararse en la sentencia definitiva esa será la decisión impugnable entonces en el caso del juez del juez parcializado del juez que yo recusé porque consideraba que no iba a ser imparcial y él decidió quedarse y esa decisión se sostuvo entonces ese juez fue el que fue a dirigir la audiencia de mi juicio si realmente ese juez actuó en forma parcializada yo voy a recurrir la sentencia definitiva si me perjudica porque si la sentencia no me perjudica entonces a mí ese juez por más que sea amigo íntimo de mi contraparte no me causó agravio si yo planteé la exclusión de una prueba por haber sido obtenida en forma ilegal y me dijeron no esta prueba pasa y fui a la audiencia de control de la acusación y volví a plantear la exclusión por ilegalidad y me dijeron no esta prueba pasa y la prueba se presenta en juicio y es valorada para decidir en mi contra entonces ahí a mí se me está causando el agravio concreto y es esa la decisión que yo voy a recurrir ahora si esa prueba en la sentencia el tribunal en lugar de valorarla dice que no se va a valorar porque se acreditó en el transcurso del debate que había sido obtenida en forma ilegal entonces no se me causó el agravio es un tema complejo pero me parece importante señalarlo desde ya porque esto varía muchísimo la lógica de la cuádruple conforme con cada una de las pequeñas resoluciones que se van tomando a lo largo de un procedimiento penal las resoluciones que pueden recurrirse son las que involucran el fin del proceso o resuelven una medida cautelar si el gravamen puede repararse en la sentencia definitiva esa es la decisión impugnable y finalmente el 248 y adelante establece una serie no sé si límites es la palabra pero si especifica cuándo en qué casos procede el control extraordinario y cómo corresponderá ese control en la medida que corresponde legislar al legislador provincial y el último momento que es el momento al que deberían llegar la menor cantidad de casos posibles en función a la finalidad del proceso a la cantidad de herramientas que se disponen y a la dificultad que implica probar un caso en un juicio es el de la ejecución penal y acá dos cosas que me parece interesante señalar es que tanto el juez de ejecución como la oficina judicial adquieren una serie de obligaciones y esto influye en términos de estructura y organización la oficina judicial tiene no puede desentenderse de un caso una vez que ocurre una condena sino que tiene que realizar el cómputo de la pena fijando en qué fecha va a finalizar la condena cuándo se va a dar la mitad de la condena y a partir de qué momento el condenado puede variar su régimen de cumplimiento esto en términos de control administrativo tiene que hacerlo la oficina judicial porque tiene que tener un registro de los casos que están bajo su cargo y los casos de ejecución penal van a estar bajo su cargo en términos de control administrativo esto implica organización hay ejemplos de oficinas judiciales que han generado unidades específicas de ejecución penal no con 850.000 personas de repente con un solo encargado que se ocupa no solamente de contar los plazos porque para eso está el almanaque sino que además se ocupa de cuando varían los regímenes de cumplimiento de verificar si esta persona está trabajando si esta persona está estudiando si esta persona tiene una vivienda de forma tal de dar un seguimiento y no desentenderse del caso nuevamente en nuestro código esto es importante a la luz del artículo 17 gestionar la conflictividad resolver el conflicto una vez que se aplica una condena la persona condenada pasa a ser parte del conflicto es decir hay que procurar que la violencia estatal afecte al mínimo posible esta persona y eso implica que el régimen de cumplimiento de la pena efectivamente le sirva para la resocialización y no sea simplemente depositarlo en un establecimiento penitenciario y olvidarse de él entonces desde la estructura y la organización de la oficina judicial es interesante considerar que esta instancia va a tener obligaciones también en la ejecución de la pena y desde el juez de ejecución bueno de la misma manera que todo lo que hemos visto en esta presentación las peticiones planteos quejas que se hagan relativas a la ejecución y su cumplimiento deberá resolverlas en audiencia para quienes piensan que los traslados de presos son muy costosos para las audiencias es interesante pensar estos temas al revés si es muy costoso trasladar a un preso entonces que sea el juez el defensor y el fiscal quienes se trasladen a los establecimientos para realizar las audiencias lo importante es que la audiencia se realice y que las personas puedan ser oídas efectivamente por el juez de ejecución y por otro lado el juez de ejecución también tiene a su cargo el control de las reglas de conducta en medidas no privativas de la libertad ya sea cuando se aplica una suspensión del juicio a prueba cuando se da alguna determinada posibilidad de cumplimiento distinto al encarcelamiento va a estar bajo el cargo del juez de ejecución el control de las reglas que se impongan nuevamente esto se vincula con el trabajo de la oficina judicial de repente es muy difícil pensar en un juez que pueda estar viendo todos los casos y controlando que todas las reglas se cumplan la estructura de la oficina judicial tiene que contemplar esta necesidad al momento de su organización para ver si como les decía se genera una unidad específica para trabajar ejecución de la pena o como se organiza el trabajo de forma tal de poder brindar la asistencia necesaria para que el juez cumpla con su obligación legal entonces volvemos ya vamos terminando volvemos al gráfico que veíamos al principio para recordar estas cosas que hemos dicho los distintos momentos del proceso penal y así está regulado el código de procedimiento penal de Neuquén generan distintas posibilidades de decisión y solución de los conflictos es importante que los actores del proceso tengan claro cuál es su rol y cuáles son sus posibilidades de decisión de la misma manera que es importante y este es todo otro gran tema que la organización de las instituciones se piense de acuerdo a los roles de las mismas y a las decisiones que tienen que tomar no podemos tener una organización para el expediente trabajando en un sistema donde el método central de decisión es la audiencia la idea de este diseño procesal es que la menor no que la menor cantidad de casos llegue a juicio por una cuestión de que no queremos juicios más bien yo diría que la finalidad detrás de esta estructuración del procedimiento penal es aplicar las medidas menos violentas posibles y más adecuadas a cada caso concreto en ese sentido un juicio es una medida violenta porque siempre arriesga la posibilidad de que una persona sea condenada y vaya presa si podemos buscar soluciones alternativas pertinentes previas acordadas con las partes en los tiempos adecuados en los momentos procesales adecuados creo que el desafío de las instituciones está en estructurarse para cumplir a cabalidad con el artículo 17 utilizar todas las herramientas que el procedimiento da y posibilitar una legitimidad del sistema de justicia penal una mayor transparencia para que la gente sepa qué se está haciendo pero también sepa por qué se está haciendo bien esto es a grandes rasgos el contenido del código sobre cada uno de los temas hay miles de discusiones debates reflexiones posibles yo solo quería aportar una pequeña introducción y en caso de querer discutir o reflexionar sobre algún tema concreto ahí tienen mi dirección de mail estamos en contacto y espero que este material les sea de utilidad en contacto conmigo y nos vemos